Alaba Jehová Después de la caída Dios piso la promesa de redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la bruja pensando en revolución y a la costa Después de la caída Dios piso la promesa de redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años Que comió la bruja, el salto, el rebotón y la la costa Alaba Jehová Porque era nuevo Porque para siempre es su misericordia Bendecía a Dios en las congregaciones Vosotros la estirme de Caer Cantarle, cantarle Salmosa E Habla de todas Sus maravillas Cantarle, cantarle Salmosa E Habla de todas Sus maravillas Hablan Al caer la tarde Aguas vivas saldrán de Jerusalén La mitad de ellas hacia el mar oriental Y la otra mitad hacia el mar occidental El mensaje de redención Para la novia gentil y el pueblo de Israel Alabada a Jehová porque él es bueno Porque para siempre su misericordia Bendecirá Dios en las congregaciones Vosotros la estirpe de Israel Cantarle, cantarle, salmos a él Habla de todas sus maravillas Cantarle, cantarle, salmos a él Habla de todas sus maravillas Después de la caída Dios hizo La promesa de redención Y vino la simiente que heriría La cabeza de la serpiente Venció la muerte para abrir los siete sellos Y restituir todos los años Que comió la oruga, el santón El revoltón y la langosta Después de la oruga, el santón Después de la caída Dios hizo La promesa de redención Y vino la simiente que heriría La cabeza de la serpiente Venció la muerte para abrir los siete sellos Y restituir todos los años Que comió la oruga, el santón El revoltón y la langosta Ah, alabar a Jehová Porque Él es bueno Porque para siempre su misericordia Bendecirá Dios en las congregaciones Vosotros la estirpe de Israel Por cantarle, cantarle Salmos a Él Habla de todas sus maravillas Cantarle, cantarle Salmos a Él Habla de todas sus maravillas Habrá luz al caer la tarde Aguas vivas saldrán de Jerusalén La mitad de ellas hacia el mar oriental Y la otra mitad hacia el mar occidental Y la otra mitad hacia el mar occidental El mensaje de redención Para la novia gentil Y el pueblo de Israel Habrá luz al caer la tarde Aguas vivas saldrán de Jerusalén La mitad de ellas hacia el mar oriental Y la otra mitad hacia el mar occidental El mensaje de redención Para la novia gentil Y el pueblo de Israel Ah, alabar a Jehová Porque Él es bueno Porque para siempre es Su misericordia Bendecirá Dios en las congregaciones Vosotros laes filfe de Israel Oh, cantarle, cantarle Salmos a Él Habla de todas sus maravillas Cantarle, cantarle Salmos a Él Salmos a Él Habla de todas sus maravillas Cantarle, cantarle Salmos a Él Salmos a Él Habla de todas sus maravillas Salmos a Él La y la 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 Lai, la, 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 la. Por la amada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecía Dios en las congregaciones. Nosotros la estuve de traer Cantarle, cantarle Salmos a él Habrá de todas sus maravillas Cantarle, cantarle Salmos a él Habrá de todas sus maravillas Alaba a Jehová Porque él es bueno Porque para siempre eres Tu misericordia Bendecía Dios En las congregaciones Vosotros la estuve de Israel Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Gracias.